Comienza GAP Talks, 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a GAP Talks, el nuevo espacio de Gómez Acebo y Pombo para la reflexión y divulgación donde esperamos crecer juntos. Hoy vamos a hablar de economía. Yo soy Enrique Ortega, socio del área fiscal de Gómez Acebo y tenemos un invitado excepcional para hablar de temas de economía. Rafael Domenech, que es el responsable de análisis económico del BBVA, además es máster en la London School of Economy, catedrático de la Universidad de Valencia y ha sido director en la oficina económica del presidente de Gobierno. Bienvenido, Rafael. Muchísimas gracias, Enrique. Es un auténtico placer también estar hoy aquí contigo y tener la oportunidad de conversar sobre economía. Vamos a empezar en primer lugar planteando la situación actual, es decir, a ver qué reflexiones podemos tener. Sabemos que con tus libros, principalmente uno escrito en el 2015, donde hablabas un poco de cómo íbamos a salir de la crisis del 2008, que lo explicabas perfectamente, donde decías que España, para homologarse dentro de lo que es el crecimiento de los países en nuestro entorno, debíamos establecer unas líneas de crecimiento empresarial, de internacionalización de la empresa, de mejora del capital humano, de una mejor distribución del sector público, etc. Planteabas que los objetivos deberían ir dimensionándose de tal manera que el crecimiento se vea inclusivo, que no produjera desigualdades. Posteriormente a todo eso, desde el año 2015, han ocurrido una serie de eventos externos, tenemos el Brexit, la pandemia, un conflicto bélico en Europa, etc. Es decir, hay muchas distorsiones que ya sé que los economistas lo tenéis todo planteado en vuestros modelos para poder adivinar o planificar la situación futura. ¿Nos podrías hacer una reflexión de cómo ves la situación económica actual con todo esto que acabo de señalar? Es decir, ¿cómo ves en nuestro país, en cuanto a la dimensión de la economía, hacia dónde vamos y cómo le afectan este tipo de eventos que he señalado? Me preguntas un poco cuál es el estado de la economía española. Yo trataría de distinguir lo que es el corto, del medio y largo plazo y poner en perspectiva qué es lo que esperamos de la economía española y de dónde venimos de esta última década o incluso de las décadas anteriores. Estamos en una situación de recuperación de la economía española. Venimos de sufrir una crisis económica internacional muy profunda como consecuencia de la pandemia, de la crisis del COVID. Una economía que su Producto Interior Bruto cayó un 11%. Acabamos el año 2021 con un nivel de actividad un 4% por debajo del que teníamos previo a la crisis económica. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es recuperar ese nivel de actividad y algo muy importante, tratar de sanar, curar las cicatrices de la crisis, volviendo al menos a lo que sería la tendencia de crecimiento que hubiéramos tenido si no hubiera habido esta crisis económica. Eso nos va a llevar algo más de tiempo. Afortunadamente, para poder hacerlo, contábamos para este año y para los siguientes con dos grandes aliados, que son los que en principio deberían hacer que a corto plazo nuestra economía creciera más precisamente que las del resto de Europa que se han recuperado antes. Primero de ellos es el turismo, es decir, que una vez que ya tenemos la vacuna, la mayor parte de la población europea vacunada, que hemos pasado sucesivas oleadas de la pandemia, la última la de Omicron, por lo tanto, todas las expectativas, y lo hemos visto ya con los datos más recientes, apuntan a que la recuperación del sector turístico, sobre todo el internacional, que es el que iba con más retraso, pues es un hecho. Y estos son muy buenas noticias para una economía que de manera directa o indirecta, el sector turístico representa más de un 12% de nuestro Producto Interior Bruto y más de un 13% del empleo. Y el segundo gran aliado que tenemos, no solo para este año, sino también para los años siguientes, son los fondos europeos que se han puesto en marcha de forma complementaria a los fondos europeos ya estructurales, de cohesión, que existían antes y que se han puesto en marcha a raíz de la pandemia, que se conocen como Next Generation EU, que no solo tratan de devolvernos a esa tendencia previa, como si no hubiera habido crisis económica, sino también, esto es muy importante, transformar nuestra economía y transformar en tres ámbitos, que son el de la transformación digital, que espero que tengamos tiempo de hablar luego, otro muy importante, la sostenibilidad, cómo hacemos la transición energética hacia una economía neutra en emisiones de carbono y luego también aprovechar para que este crecimiento sea más inclusivo, inclusivo por grupos de población, por territorios, etc. Claro, lo que ocurre es que en medio de ese proceso de recuperación hemos tenido el impacto, estamos viviendo el impacto de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. O sea, eso lo que ha provocado, lo que está provocando es un choque negativo de oferta con un encarecimiento de petróleo, gas, materias primas y los efectos que esto tiene con las disrupciones que crean las cadenas mundiales de producción, el aumento del precio de la electricidad, también aumento de costes de transporte y hemos visto que esto provocaba encarecimientos muy importantes, aumento en el IPC, que hoy en estos momentos es el reto a corto plazo más importante que tenemos, no solo en España, sino también en Europa, en Estados Unidos en general, las economías avanzadas, evitar que este aumento del índice de precios del consumo dé lugar a una espiral inflacionista que sea más difícil de controlar y esto provoca una ralentización de la economía. Más inflación con algo menos de crecimiento económico. Si evitamos estos efectos de segunda ronda, el crecimiento de la economía española que tenemos previsto para este año será positivo y bastante elevado, por encima del 4%, entre el 4 y el 5% podría ser perfectamente, que eso para que nos hagamos una idea es aproximadamente algo más del doble de lo que crece la economía española en una situación cíclica neutral, cuando no está ni en una expansión ni en una fase de desaceleración o de debilidad en el crecimiento económico. Entonces, esto es algo que, en principio, si lo manejamos bien, nos puede permitir seguir con esa senda de recuperación, pero eso sí, tenemos que aceptar que ha habido un cambio muy importante en precios relativos de una serie de materias primas, sobre todo energía, que importamos como país y que, por lo tanto, nos hace ser más pobres en términos relativos de lo que hubiéramos sido en ausencia de este choque negativo de oferta. Este proceso de transformación, y ahora, si me permite, lo pongo en perspectiva de lo que es el largo plazo, de los retos que traíamos de la crisis anterior, de los que se han visto, de alguna manera, acelerados durante la crisis del COVID y que son los que tenemos por delante. Tenemos una serie, mencionabas el libro En busca de la prosperidad, que publicamos en el año 2015, los retos que tenemos son muy parecidos a los que teníamos entonces. Tenemos que conseguir reducir una tasa de desempleo que sigue siendo muy elevada, más que duplica la de los países de nuestro entorno, tenemos que reducir la temporalidad, es decir, tenemos que crear más empleo, pero tenemos que conseguir que ese empleo sea de más calidad y sea también más productivo, tenemos una brecha de productividad. En ese libro señalábamos también ya un reto que teníamos de sostenibilidad de las cuentas públicas, y ese lo seguimos teniendo, o incluso ahora es algo más exigente que antes de la pandemia, porque esta pandemia, básicamente, para poder hacer frente a ella, lo que hemos tenido que hacer es políticas públicas que hacen que el déficit y la deuda hayan aumentado, por lo tanto, seguimos teniendo un problema, ahora sí cabe, un poquito más urgente y un reto mayor en términos de sostenibilidad de las cuentas públicas. Entonces, ligado a esto, tenemos que hacer frente a un problema de envejecimiento, de jubilación, de la generación del baby boom, de una población que no va a crecer, en principio, tanto como lo hizo en las décadas anteriores, y por lo tanto, tenemos un problema también de sostenibilidad del sistema de pensiones. Tenemos que encontrar un hueco, por así decirlo, o cuando menos mantenerlo, y hacer posible mejorarlo, dadas las tendencias de digitalización, dadas las tendencias también de sostenibilidad, dada esta reordenación de la globalización por esta geopolítica que estamos viviendo hoy en día, de no perder ese tren, de no perder ese proceso de internacionalización que tan buenos frutos nos ha dado en las últimas décadas, pero tenemos que seguir con él, y luego tenemos que hacer tres grandes apuestas que siguen siendo, de alguna manera, debilidades estructurales relativas con esas economías, esas sociedades que nos tienen que servir de referencia. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con la innovación, con la investigación, con el desarrollo, las nuevas tecnologías. Ligado a esto, porque es el input fundamental, el tema del capital humano, la mejora del capital humano, la mejora de nuestro sistema educativo, cómo conseguimos reducir las tasas de fracaso escolar, cómo conseguimos que cada vez más personas estudien más, se formen mejor, se formen a lo largo de toda su vida, de toda su carrera profesional, un mundo cambiante en el que las ocupaciones están cambiando, y ese, sin duda, es un ingrediente muy importante en términos de la mejora de esa capacidad tecnológica del país. Y luego tenemos un tercer reto, que es el de la inclusión, y aquí, si me dejas, pondría también, añadiría, que cuando hablamos de inclusión, es muy importante hablar también de mejora de la calidad de las instituciones, cómo las instituciones son las que permiten mejorar la cohesión social, reducir la desigualdad, mejorar la equidad, en definitiva, hacer que ese progreso, que esa prosperidad, llegue al conjunto de la sociedad. Nosotros lo que hemos visto, y era algo que poníamos de manifiesto en este libro, es que aproximadamente la tasa de desempleo era capaz de explicar más del 80% de la variación cíclica de la desigualdad. La desigualdad aumenta mucho cuando aumenta el desempleo, cuando aumenta la temporalidad, y disminuye también muy rápidamente cuando la tasa de desempleo se reduce. Por lo tanto, todo lo que hagamos, mercado de trabajo, todo lo que hagamos en términos de mejora de igualdad de oportunidades, a través del sistema educativo y mejora del capital humano, pues va a redundar, en última instancia, en una mejora de la cohesión social, en una reducción de la desigualdad. Y como ves, pues esos retos no son muy distintos a los que teníamos, aunque algunos de ellos se ven ahora intensificados como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de esta aceleración del proceso de digitalización, y también como consecuencia de este reto que tenemos de sostenibilidad medioambiental, de transición energética. Hablando de la digitalización, que ya has hecho mención, pero simplemente para ubicar otra vez los efectos que puede tener esto en nuestra economía, es verdad que el otro día un presidente de una gran compañía telefónica decía que hemos perdido el miedo, la sociedad ha perdido el miedo a la digitalización con el tema de la pandemia, nos hemos acercado de una manera mucho más directa. Estamos en una nueva era, como decías en otro libro, en el año 2020, es decir, ha habido una disrupción tecnológica y siempre aparece el temor este en el tema del empleo, es decir, que incluso en todas las revoluciones, incluida por supuesto la revolución industrial, siempre hay un miedo a que el trabajador no pueda desempeñar el mismo rol que tenía antes. Y precisamente ahora cuando se ve que las máquinas sustituyen a la mano de obra, ¿cómo puede afectar esto precisamente en los dos temas que he señalado, el crecimiento del empleo y precisamente el mantener el empleo? Bueno, como muy bien decías, esta es una revolución más, es una disrupción muy importante digital, es la cuarta, se conoce como la cuarta revolución industrial, por lo tanto hemos tenido ya otras tres anteriores, que han provocado efectos enormes en la población. Y ahora con la disrupción digital nos encontramos en una situación parecida, en la que hay ocupaciones que están desapareciendo, tienen un riesgo elevado de desaparecer, hay muchas ocupaciones que están cambiando sus tareas, que las están haciendo de manera automatizada, con el apoyo de la inteligencia artificial, etc., con lo cual no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, lo tenemos que hacer de otra manera, lo tenemos que hacer para bien, porque esto es una oportunidad, lo que tenemos que ver es que esto es una oportunidad, es decir, que vamos a dejar de hacer aquellas tareas más rutinarias que pueden hacer los robots o que pueden hacer algoritmos mediante inteligencia artificial y datos masivos, con ayuda del Internet de las cosas, etc., pero claro, eso significa que tenemos que hacer cosas distintas utilizando también métodos de producción distintos y tecnologías distintas, para lo cual tenemos que prepararnos. Es una oportunidad, pero también un reto, porque tenemos primero que adaptarnos, tenemos que realizar esa transición, que no va a ser igual para todas las personas, hay personas que ya están más preparadas y que desde el primer momento son claramente beneficiarios de este proceso de disrupción digital y a otras que hay que prepararlas porque a lo mejor su ocupación va a desaparecer o porque necesitan adquirir nuevas habilidades en este proceso. Lo que estamos viendo es que esta revolución digital, básicamente en el mercado de trabajo, lo que está haciendo son dos cosas. En primer lugar, es una revolución digital que está sesgada hacia habilidades con una mayor formación, con mayor capital humano y curiosamente lo que vemos en las economías avanzadas es que en las últimas décadas ha aumentado mucho el porcentaje de población activa, de la población trabajadora, que tiene cada vez más estudios frente a aquellos que no lo tienen, que tienen solo la educación obligatoria y al mismo tiempo hemos visto, curiosamente, que los salarios de estos trabajadores mejor formados han aumentado más rápidamente aún, a pesar de que ha aumentado su oferta relativa que la de aquellos trabajadores con menor nivel de cualificación. Eso significa que la demanda de trabajadores con más capital humano ha ido más rápidamente en general que el aumento de la oferta con todo lo que hemos hecho. Eso nos da una idea de que este progreso técnico está sesgado en esas habilidades, en ocupaciones, tareas de mayor formación. Sobre todo lo que estamos viendo es eso, que se produce una mayor demanda. Y luego, por otro lado, lo que vemos es que al mismo tiempo este progreso digital, esta disrupción digital, está sesgada hacia aquellas tareas que no son rutinarias y, en general, sobre todo, a aquellas que son más abstractas. Es decir, lo que beneficia más es aquellas ocupaciones y aquellas tareas en las que las nuevas tecnologías son complementarias, en lugar de sustitutivas, a las personas que hacen trabajos más rutinarios, que son fácilmente sustituibles, o bien por un robot en una cadena de montaje, o bien por un algoritmo y por inteligencia artificial en un trabajo más de tipo administrativo. Entonces, es una enorme oportunidad que nos permite ser mucho más productivos con trabajos mejores, pero que nos enfrenta a ese reto. ¿Es inexorable que dé lugar esto a más desempleo y a más desigualdad? La respuesta es que no. Lo que nos dice la evidencia es que, si analizamos determinados puestos de trabajo, ocupaciones, etc., efectivamente, el robot, el algoritmo, desplaza determinadas ocupaciones, pero crea otras. Y el balance neto es positivo. Los estudios más recientes lo que apuntan es que nunca en el mundo ha habido tanto empleo como ahora, a pesar de que hemos avanzado más en este proceso de disrupción digital. Y, curiosamente, también la evidencia empírica lo que nos dice es que aquellos países en los que más avanzado está este proceso de automatización y de digitalización de sus economías, menor es la tasa de desempleo. Y con esto no quiero establecer una relación de causalidad, es decir, que cuanto más corramos en esto vamos a conseguir que la tasa de desempleo sea menor, porque es un proceso más complejo, es perfectamente posible porque ya lo estamos viendo en que se puede tener menos desempleo, más calidad en el empleo, con menos desigualdad y avanzar y aprovechar estas oportunidades. Y al mismo tiempo, es decir, tenemos esas dos dimensiones, empleo, equidad y otra muy importante, esto es lo que nos permite ser más productivos. Y si somos más productivos, gracias a estas nuevas tecnologías, generaremos también una mayor capacidad de sostener un estado de bienestar, que es, digamos, esta es la solución para hacer frente a ese reto demográfico. El estado del bienestar lo podemos sostener con más personas contribuyendo a la sostenibilidad del estado del bienestar o, si la tendencia demográfica no es tan favorable, en general lo que observamos es que el mundo, quitado África, va a ir perdiendo población. Nosotros difícilmente la vamos a mantener en las próximas décadas. Hay países en los que la población ya está disminuyendo. La única manera de sostener el estado del bienestar con unas necesidades crecientes es siendo más productivos y por eso es muy importante atender a estos retos. Pero yo diría que la disrupción digital bien gobernada genera toda una serie de oportunidades que hacen que no solo sea el problema sino más bien la solución a muchos de los retos que tenemos hacia adelante. Muy bien. La verdad es que escuchándote se entiende mucho mejor por qué Europa cuando toma la decisión en el plan de recuperación fomentar la digitalización con los 750.000 millones a nivel de Europa y que uno de los objetivos sea ese es acertado. La política tiene que ir por ahí. Otro de los temas que toca que financia todo este plan de recuperación pospandemia se incardina dentro de la sostenibilidad es decir Europa apuesta claramente por una economía donde la sostenibilidad está ahí es un coste entiendo pero en definitiva lo que pretende esta sostenibilidad es ir a una sociedad hipocarbónica según dicen los expertos socialmente más integrada un crecimiento más inclusivo utilizando las palabras que has dicho anteriormente y entonces todo este fenómeno de la sostenibilidad cuando se ve comparativamente con economías externas que a lo mejor no están dentro de ese objetivo no voy a citar ninguna pero todas las conocemos ¿cómo ves todo? o sea ya tenemos claro la digitalización la sostenibilidad ¿qué aporta en el crecimiento dentro del entorno de lo que estamos hablando al empleo a la inclusión a evitar la desigualdad etcétera? A ver yo creo que la descarbonización de la economía la asegurar la sostenibilidad primero es una necesidad y ahora explicaré por qué y como muy bien decías es una oportunidad es decir podemos hacer de la necesidad virtud ya que es algo que tenemos que abordar pues veamos cómo lo podemos hacer para generar también mejores empleos para generar más empleos que sean mejores y además más productivos y para esto vamos a tener que hacer una estrategia básicamente en dos grandes frentes pero déjame que te explique primero por qué es una necesidad en las últimas décadas se ha ido acumulando evidencia de que desde que se inicia la segunda revolución industrial con ello ha ido aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera todo esto genera toda una serie de riesgos medioambientales que ya hemos empezado a medir y a los cuales tenemos que hacernos frente todo esto provoca una pérdida de bienestar que algunos estudios cuantifican que si no hacemos nada si seguimos como hasta ahora nuestro bienestar puede caer un 20% o incluso más imaginemos lo que sería tener que vivir como lo hacemos ahora pero con un 20% menos de producción y además sujeto a todos estos riesgos medioambientales por lo tanto los científicos nos han dicho claramente la evidencia es esta tenemos que corregirlo y para corregirlo para evitar ese aumento incluso se habla de que podríamos estar llegando ya tarde todos los modelos que tenemos lo que nos dicen es que tenemos que en la medida de lo posible conseguir ser sociedades que en el año 2050 mitad del siglo seamos neutrales en la emisión de gases de efecto invernadero ¿vale? claro el reto que tenemos es enorme para reducirlo pero dado que lo tenemos que hacer para evitar esos daños medioambientales en nuestro modo de vida pues tenemos que hacer de esa necesidad virtud la forma de hacerlo que hemos estudiado los economistas es básicamente una doble estrategia por un lado tenemos que internalizar como decimos los economistas toda esa contaminación medioambiental todas esas emisiones de gases de efecto invernadero por las cuales llevamos prácticamente dos siglos no pagando por ellas la emisión de CO2 y de metano y de otros gases y eso lo que eso solo se puede hacer si ponemos impuestos cada vez mayores a esas emisiones de gases de efecto invernadero para desincentivar esas emisiones para encarecer o para pagar por el daño que estamos haciendo a la tierra en definitiva al medioambiente y por otro lado ir hacia tecnologías verdes que mejoran la intensidad energética que precisan de menos energía y además la energía que utilizamos para producir que sea no contaminante que sean energías verdes y eso solo se puede conseguir con inversión es decir es una doble estrategia encarecemos lo que contamina y necesitamos reorientarnos hacia aquello que nos hace ser más verdes más sostenibles y para esto segundo necesitamos dinero necesitamos inversión puede generar mucho empleo lo estamos viendo pero obviamente tenemos que tenemos que hacerlo entonces de nuevo es una oportunidad como la la digitalización si lo hacemos bien podremos generar más empleos mejores y además que sean sostenibles medioambientalmente que contribuyan a esa sostenibilidad que sean empleos verdes pero es perfectamente posible los fondos europeos es una ayuda estos fondos Next Generation EU son una ayuda para conseguirlo pero tenemos que trabajar en esa doble dimensión muy bien bueno yo creo que ya para terminar porque evidentemente podríamos estar hablando mucho tiempo pero te pediríamos ¿te atreves a predecir o hacer alguna estimación de dónde puede llevarnos todo lo que hemos hablado en los próximos años? Es decir es verdad que tenemos ahora una serie de incertidumbres etcétera pero con todas las incertidumbres que tú estás acostumbrado a valorar ¿qué crees? ¿cuál es nuestra proyección a más corto plazo en los próximos años? Yo creo que hay bastante consenso en cuáles son los retos a nivel global hemos hablado de retos demográficos de la disrupción digital del reto de la sostenibilidad hay retos geopolíticos enormes lo estamos viendo la guerra de Ucrania pues vuelve a poner de manifiesto el riesgo de volver a una época de guerra fría de un mundo dividido en bloques con lo que esto pueda significar en términos de reorganización de la globalización una globalización por áreas cambios en las cadenas mundiales de producción en el papel que pueda tener el Estado el sector público sin olvidar que aunque estamos superando esta pandemia pero esto nos recuerda que en cualquier momento pueden venir otras lo que pasa es que afortunadamente también algo bueno que hemos aprendido es la capacidad que tenemos ahora de poder generar vacunas sintéticas mucho más rápidamente desde si viene un coronavirus secuenciar su genoma en horas prácticamente ahora lo hemos hecho en muy pocos días seguramente en el futuro lo hagamos acortando ese tiempo y poder producir vacunas en masa porque ya empezamos a tener el know-how para hacerlo pero bueno no conviene olvidar ese riesgo entonces yo creo que esto nos reafirma estos riesgos en cuáles son las estrategias de la sociedad a nivel global y luego en particular de la española antes yo te hablaba de qué era lo que teníamos que hacer esos retos a largo plazo cuáles son las claves para hacerlo un buen funcionamiento del mercado de trabajo eficiente equitativo una sostenibilidad de las administraciones públicas de nuestro estado del bienestar de nuestro sistema de pensiones de nuestra sanidad mejorar también la calidad de nuestras instituciones la capacidad tecnológica del país todo lo que tiene que ver con el capital humano con la formación también continua pero creo que si hacemos esto las buenas noticias es que aparte de que todo parece indicar que estos retos bien aprovechados como oportunidades a nivel global lo que pueden generar es mayor prosperidad en el mundo no debemos olvidar que para un país como España todavía estamos por debajo de esa frontera mundial de prosperidad por así decirlo es decir que todavía tenemos un camino por avanzar que solo por decirlo así si me permite es copiando o viendo cuáles han sido las mejores prácticas que han llevado a estos países con los que compartimos un proyecto político económico y social como es la Unión Europea que es lo que les ha llevado a tener bajas tasas de desempleo bajas tasas de temporalidad niveles de capital humano muy elevados niveles de desigualdad muy bajos etcétera es decir que tenemos un recorrido ahí todavía muy grande por hacer en términos de convergencia a estos países tratando de ver pues eso cuáles han sido sus mejores prácticas y sin perder el tren de la disrupción digital aprovechar esta oportunidad igual también que aprovechar la oportunidad de la transformación energética de esa transición energética y de esa transición hacia una economía neutral en emisiones las buenas noticias es que depende de nosotros o sea que esto no es una partida que tenemos que jugar y que si la jugamos bien pues puede producir una enorme prosperidad durante los próximos años a un grupo creciente de la población muy bien la verdad Rafael un placer hablar de todos estos temas yo estaría aquí mucho más tiempo haciéndote preguntas pero la limitación de estos espacios lo que sí es verdad es que esto es decíamos al principio para divulgar y sobre todo para crecer hoy nos has hecho crecer con tu conocimiento que nos has dado con lo cual te lo agradecemos mucho ha sido un verdadero placer como te decía y esta es tu casa para lo que quieras muchas gracias Enrique el placer ha sido mío y espero que lo volvamos a repetir en el futuro muchas gracias gracias